Misa de Cuerpo Presente 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 Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Diz que por desobediente También dicen que los ojos De ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Los antiguo muchas veces Luego la lleno de sangre Y juro vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Solo se puso a rezarle Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente